muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de gambrella episodio número 6 y aquí estamos con nuestro gran protagonista como sabéis estamos subiendo la cima para ir hacia las minas pero el teleférico se lo lleva hasta la mitad conseguimos derrotar a la bestia de la que está como en la mitad de la montaña y ahora vamos a poder seguir nos han dado una llave y podemos seguir avanzando así que nada veis una zona con que hay que combinar mucho el equilibrio con algunos enemigos nuevos así que bueno pues con la llave vamos a seguir adelante vamos con la aventura vamos para allá venga esta era la puerta que estaba cerrada que se nos ha desbloqueado genial y a ver qué hay que hacer aquí vale ahí veo un ascensor no pero que parece que ahora mismo aquí está bloqueado esto puesto está abierto no está abierto está abierto y aquí que hay nada aquí no hay nada pues es un ascensor sí sí vale que no entiendo una cosa que es estos no sé por qué están estos ventiladores aquí vale genial e izquierda o derecha y aquí hay alguien parecía muy cansado no puedo hablar con ellos anuncio público el acceso al teleférico se encuentra actualmente limitado al comienzo de la senda y el campamento base se están llevando a cabo trabajos de reparaciones eléctricas lamentaron las molestias que esto pueda ocasionar industria avalon ya tengo todos los aquí aquí esto habrá que explotar luego algo de fijo o se podría ya no esto es energía vale no me hablan que tú debes de ser el nuevo necesito que guardes el arma antes de entrar o te hagas el gracioso vale para poder seguir hemos de quitar el arma minas de crudo hemos llegado crudoncio dice no olvides coger un casco antes de entrar a las minas cuando empiecen a caer las estalactitas agradecerás haber escuchado los consejos de un amigo crudoncio pues haremos caso no a ver si hay algo qué hay aquí tío señor el jefe dice que está listo para recibirte es el malo que habíamos dicho llámame max es el malo de de ibas así el jefe está listo para su evaluación creo y en crash sí señor digo max ostras haberlo dicho antes vamos allá este es el malo de tiene como una muñeca no está chupando la encendidísimo no me deja volver quería hablar con esa tía la he liado la encendidísimo y Max Entonces es cierto ¿Te van a dejar entrar en Avalon? Con el pase de oro y todo eso Ja 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 Robert ya sabes lo que dicen De los rumores ¿no? ¿Qué? Que siempre son ciertos Nunca sé cuando estás hablando en serio Max Vale Se va Genial A ver si hay algo aquí Aquí parece que no hay nada ahora Hostia cuidado Vale Estamos siguiendo Vigilosamente A ver a ver qué pasa aquí ahora Vale Estamos en un punto de super infiltración ¿No hay algo aquí? No Hostia ahí hay alguien Ah por aquí Ay dios Misión completada Gato y el ratón Si no tengo misiones Pues ya estaría Enhorabuena Max Es la primera persona en la historia Que miente, traiciona y roba a los demás Para entrar en Avalon Un crack el Max Lo tomaré como un cumplido Has decidido ¿Has decidido a quién vas a donarle la niña? ¿Estás pensando en quedártela? Pues Todavía no lo tengo claro Pero Parece que me ha cogido cariño Le está dando besos Es que pensaba que le estaba lamiendo Aquí hay un tío meando Dándolo todo La piedra se va a caer Señor Arréstalo Señor Que arreste a quién Aquí no tengo arma A él Sí señor Seguro que estar esperando Que te diga Que me expliques Por qué estás aquí O de dónde has sacado ese arma Sin embargo Me dar igual Todas tus razones Lo único que me importa Es tu trabajo Ahora que lo pienso Debes de ser el tipo Con el que Topo Se topó en Allendale Seguro que esto le encantaría Hasta puede que te haga Una visita al campo de trabajo Hijo puta Al topo Vaya, vaya, vaya Yo a ti te conozco De las fotos de tu casa Básicamente Este es el que mató A nuestra mujer Debería darte las gracias Por proporcionarme todo lo necesario Para una vida mejor Dile gracias a papá Nuestra hija Hostia Esta es nuestra hija Tío Deja de resistirte Y puedas hacerlo Todo lo que quieras Cuando despiertes Ahora a dormir Ahora es como que nos da una paliza ¿No? Supongo Amigo Le vienen más recuerdos Antes de que se la cargaran Ya, ya Ya pasó mi vida Tranquila Tranquila No pasa nada Vale, está cantando Me llamo Murray Este cabidor importante ¿Va a escudir cosas? Ah Ella es la que nos manda A ir a por boletos Por supuesto Amor Ah, bueno Y aquí Tres años más tarde Como nosotros Se ha metido en la cárcel Tío Qué bueno Venga ya Joak Ah no El Joak El que sabía también ahí Que Que era bueno ¿No? Son reptiles Súperalo Entonces ¿Por qué vienen hacia ti Cuando te acercas, Connie? Son perros A ver Eli Ponte de mi lado Algo ¿Quieres que te diga Lo que pienso de verdad? No creo Ni que existan Bueno Masacradores Tío Que aún no sé quiénes son Los masacradores No sean los Pocodilos esos Son perros con escamas Que sí Murray Mira Estos somos nosotros Son reptiles ¿Me estás diciendo Que todo lo que ha pasado Hasta ahora Era la historia De cómo llegamos aquí? Tío Me parece una pasada Me parece una pasada O sea Todo lo que hemos hecho Hasta ahora No solo los recuerdos De cuando matan a su mujer Sino todo lo que hemos ido Haciendo las misiones Conocer a Marley Y todo Era también recuerdos De la situación actual Que es esta Que estamos desde hace Tres años ¿No? En esta cárcel Yo creo que son reptiles Oye Murray Ahora que estás despierto Estamos haciendo una apuesta ¿Cuál es la cosa más chunga Que has visto? Este niño estaba ahí En el pueblo también ¿No? Tiene que ser La rata gigante ¿No? Tío Tío Qué fuerte O sea Todo lo que vemos Nos lo está explicando El que más jodido Gracias Eli Descansemos un poco ¿Qué puedo hacer aquí? Buena pregunta ¿No? Bueno Descansar Claro ¿Qué? Ostras No Eli No Tío Esta cosa me ha agarrado ¡Ah! Ayura Tranquilo Colega Qué bueno Tío ¿Vosotros? Corre ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Parece que se lo llevaron A la habitación De al lado ¿Qué cojones Será esa cosa Que se lo llevó? Mencionamos El tentáculo Era como un pez Rompió el muro ¿Me estás diciendo Que un tentáculo Ha atravesado este muro? Al final No hay mal Que por bien No venga Gracias tentáculo A ver A ver Dame un momento Este tiene algo ahí Vale Quita de ahí Moray Voy a cruzar Hostia bien Mira tengo una moneda Menuda faena Hay que intentar Alcanzar a esos tíos Vamos Vale Hostia Qué pasada Tío Me parece un giro Increíble Del juego Y ahora de golpe Estemos en la realidad Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Era un prólogo De lo que pasó Increíble Vale No tengo armas Con lo cual No sé Cómo lo haremos Esto será para esconderse Cómo volar el personaje Sin la ropa habitual Al tengo que ir por aquí No Porque No puedo Pero otra cosa Hay que buscar algún arma O algo Por aquí No se puede Bueno Ah mira Están aquí Punto de guardado Debe de haber una cuerda O algo aquí cerca Igual de camino Al vestuario Yo yo Quizá encuentre algo Interesante de paso Qué bueno No vamos solos Ahora Anda borra Me alegro de que también Hayas salido Te importaría A ver cómo está Esta loca Va a acabar mal A ver cómo está Connie Connie Pero no se llamaba Eli Ah no Eli es el del bigote Perdona Hostia Pues no tengo armas Buah A ver Pero si no tengo armas No tengo nada ¿Qué puedo hacer? No, no, no Vale Ya sé lo que tengo que hacer aquí Vale, vale Supongo que Ah, puedo ir por aquí Me puedo hacer que dispare Mira que bien Y A lo mejor tendría que haber primero ido ahí Hostia Cuidado con esto Está por ahí Que no puedo ir No puedo ir Hostia Como lo hago Vale, bien Se ha dado el mismo Que tonto es Bien Tontito, ¿no? He llegado He llegado Genial Por fin Por fin me has alcanzado ¿Me estás buscando a mí? O alguna recompensa Va, vamos a decirle que sí Pues he encontrado algo de cuerda Y alguna otra cosilla Venga, vamos allá Ya sé que estamos metidos en un buen Meregenal Espero que se me ocurra algo A ver ¿Sabes los cristales de crudo Que nos obligaron a extraer de la montaña? Pues hay uno de un tamaño considerable Donde están los chicos Tenemos unos tentáculos asesinos detrás de nosotros Y casi matan a Eli Pero Wack le ha dado para el pelo a uno y ha conseguido salvarlo Así que tan letales no serán, ¿no? Lo que digo es que creo que deberíamos quedarnos un ratillo e intentar llevarnos algo de crudo antes de irnos No estaríamos robando Digamos que es Una reparación Los chicos no se van a animar hasta que tú aceptes ¿Qué me dices? Nos levantamos una pasta Vamos a por ese crudo ¿Qué sentido tendría volver al mundo exterior con las manos vacías? Dígue así, bueno Wack se va a mosquear Gracias, burra, y te debo una ¿Habrá algo para mí? Has recordado tu mochila y tus botas de escalada Pero vete que la gombrera ha desaparecido Putada, ¿eh? Bueno, al menos podemos escalar ya Hemos de viquilar que, claro, no tengo ese dash ¿No? Vamos a ir por arriba ahora A ver que hay aquí Aquí hay 100 y la madre, tira Cuidado, eh, con este Ah, uff Venga, a ver Ah Cuidado Todo guardado ¿Qué hay algo? Bien Vamos a ver qué hay aquí La he recuperado, tío La tengo A ver quién servía ahora, desgraciados Ah Ah Payasos Bien A ver si se ríe ahora el Caranchoa este Ay, Dios ¿Qué dice, loco? Bien Buah Buah Toma ya Ostia, estos dan mucho dinero, eh Genial Genial Vale Vale Bueno Tampoco esto, al final los tentáculos es fácil de cargártelos Realmente Realmente Bien Por aquí se puede ir Es que se mata el mismo, tío, es más tonto ¿Voy a curarme? Eso sí Vale Bien Ya no se ríen tanto todos los bichos, eh Ahora Bien Conudo Ya me puedo cargar esto también Cuidado Mete encima A ver ¿Qué había ahí abajo? Voy a mirar un momento Antes No sé si me he dejado algo por aquí De antes Espera, es verdad que esto da muchas cosas, tío No me acuerdo nunca que da piezas A ver Vale Hola Qué bueno No tengo Oh Pues esto Pero esto es bueno, eh Si aquí se lía Estaría bien, eh Espera No se han quemado No se han quemado No se creo Bien Como ya la de monedas que he pillado aquí, tío Me cago, eh Yo creo que ha valido la pena, eh El problema es ahora Como salgo de aquí He quitado algo de vida Pero bueno He pillado muchas monedas Por aquí Mira, mira, mira Como me jode, tío Nunca baja bien Bien No Vale, aquí Pensaba que a lo mejor me daría algo Vamos Esto si le doy ahí ¿Se rompen? Sí Se carga los pinchos Genial Vale Aquí vendrá Jefe Venga Venga Nos vamos Por aquí está Lado el rato Este bicho asqueroso Que está matando A ver es por ahí, es por ahí, no hay otro camino realmente ahí ahí, hola, acá el chaval, crack la moneda de monedas que deja, tío ooo está poniendo nervioso que no puedo, no puedo pasar, estamos en todo, tío me descuelgo vamos vámonos, vámonos, sal de ahí oh, qué trampa eso, ¿no? ahí, ahí, que esto era un lío, ¿eh? lo que me quieren hacer aquí a ver, ¿qué hay aquí? mira, aquí están las celdas vamos a comernos esto vale, se ha actualizado la fuga de la prisión ah, por los pelos guau, que está muerto Connie todo esto es culpa tuya hostia, por haber querido esto, ha muerto oye, Murray ¿qué quieres primero, la buena o la mala noticia? Connie, por una vez en tu vida, cierra la puta boca eh, colega, lo siento mucho ¿estás segura de eso? me la he cargado, por querer pillar esto, me lo he cargado, ¿no? creo que de que estés bien, Murray no deberíamos habernos puesto a picar ese cristal crudo en cuanto lo hicimos, empeoramos el espectro de todas las esquinas por suerte, Joak ya ha acabado con la cuerda a Connie lo agarró uno de ellos, pero Joak para es igual hostia, la hemos liado me ayudó es que, ya sé que Joak bueno será mejor que nos vayamos al menos no se me obligó a pasar o me dará hay que pillar vagoneta, que bueno que guapo tío, que bueno si se puede correr más, ah si, 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 claro con la parabela, pero bueno, si voy a ir practicando ay dios, ay dios, tengo que saltarlos hemos salido? bueno, guardado al menos tengo que dispararle? o que hago? a ver, que tengo que hacer claro, pero es que no se que tengo que hacer le disparaba que conste te creo tío, otra vez no a ver, bien, se pueden saltar bien, no me ha dado y a puta la mierda de los tentáculos bien, esquivado bueno, despacito bien vale vamos despacio, vamos despacio aquí esto está lleno de tentáculos y es el jefe bien no, solo es escapar bien conseguido, muy guapa esta zona muy chula, muy chula, me ha gustado punto de guardado descansar que dice aquí crudoncio dice asegúrate de fichar siempre que hagas en descanso parecerás haber escuchado el consejo a tu buen amigo crudoncio oh murray, aquí estás tarde como siempre, pero con estilo 5 o 6 eso mierda parece que el tentáculo ese ha vuelto uff tenemos que largarnos de aquí pilete misterioso venga está aquí vendajes genial vale la puta es que esta no la puedo abrir no sé por qué no sé la contraseña vamos allá a ver corramos ahí va murray haz algo otra vez y aprovecho para saltar por fin los estrellos suenan hacia arriba del todo vale vamos hay porque vamos en diferentes sensores eso es bueno eh chicos no miréis para abajo si no queréis saber dónde salen esos tentáculos ay madre esto no puede ser bueno tú crees murray eres el único que va armado ya viene tengo que hacer no sé 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 Vale. Venga, a ver. Hostia puta, este va a ser difícil, eh. Me cago en su padre. ¿Puedo volver atrás? ¿Tengo que hacer toda esta cinemática cada vez? Madre mía. A ver. Va a estar jodido, eh. Bien. Cuidado. Tengo que esquivarlas como pueda. Vamos a esquivarlas. Vale. Y aquí solo es esquivarlas un poco. No sé cómo hacerlo esto, tío. Vamos. Vale. Bien. eso lo tenemos venga, ha muerto a la cagaron adiós ha habido un momento que ahí se ha quedado también un poquito como atontado o sea que bien, escapa de las minas de crudo lo conseguimos bien, míralo oye Eli lo siento yo también, Connie estuvimos ahí encerrados mucho tiempo las cosas habrían cambiado mucho creo que voy a pasarme por Orwell a ver si puedo encontrar a Oli o sea, es el padre de Oli del niño, ¿no? ¿tú tienes planes? tengo un hermano en Allendale, claro me dediqué a cuidar a ese bobalicón casi toda mi vida puede que sea el momento de pedirle que me devuelva al favor ¿y tú, Burray? Avalon de momento no estoy seguro bueno, si crees que Max se llevó a tu hijo Avalon quizá puedas llamar a alguno de tus contactos estoy seguro de que conoces a alguien que pueda ayudarte si no, siempre puedes visitarme en Allendale supongo que toca despedirnos, ¿no? sí, supongo que sí si queréis podéis venir a Orwell a visitarme, ¿vale? vale, perfecto bien tenemos ahora pregunta cómo llegar a valor pero también antes de ir ahí voy a a ver a estos dos a ver qué ha pasado con ellos a ver si puedo ayudarles a hacer algunas misiones que puedan tener que a lo mejor me dan me dan más corazones o algo pero eso ya lo haremos en el próximo episodio así que nada nos vemos muy pronto y adiós chau